Bienvenidos al canal Panda Pardo Polar HD ¡Bueno! ¡Gol! ¡Gol! Dale, dale, dale Si está jugando bien Eso Ya se entran Otra vez, otra vez Buena, buena Esta sala, eso ya se equivocó Lulátelo, ahí está Buena, buena Buena, buena No me puede derrotar Yo soy bueno Aquí es bueno México Ahí va el tercero, mira Vámonos Buena Ya iba a meter un golazo Llega, 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 llega Dale Eso Céntrala Vámonos Vámonos Porque luego Dale Buena Ole Dale, dale Gol Ah, bueno Hámonos A Sýtís Gracias. Gracias.